¿Qué es el apoyo de la Guardia Nacional? Ahora vamos a proceder a hacer un cordón de seguridad para limpiar esa vía y poder permitir la libre circulación de vehículos. Y hablando con esta gente que ya no es la manera más pacífica que están ellos ejecutando esas manifestaciones, yo he manifestado siempre. La manifestación cuando es pacífica no es criminalizada, no es ningún delito, es un derecho condicional. Pero las manifestaciones donde se caen a piedra, plomos, disparos, etc., eso trae como consecuencia que ya rayan esos actos vandálicos, destruidos bienes públicos, los semáforos, las calles, las vías. Ya eso tiene que condenarse, venga de donde venga. Ya, doctor, ¿a cuál fue el acuerdo que llegaron con la gente que estaba acá afuera y los habitantes del Cujipo para que cesaran? Bueno, logramos primero que todo brindar el apoyo a la comunidad, a ambas comunidades. Y el acuerdo que se llegó es que, bueno, si ellos quieren protestar y quieren guarimbiar y quieren estar donde sea, que permanezcan sus instalaciones. Pero que no vamos a permitir nosotros, especialmente Polimaracaibo, que es su responsabilidad, es a los cierres de vías. Porque la vías tiene que permanecer abierta. Uno puede protestar cerrando las vías porque comete delitos. Eso es bueno, le hemos indicado a ellos, si se quedan ahí no hay problema, nosotros les garantizamos que la vías esté abierta y no pase nada. Pero no cerra las vías, los escapuchados de bando y bando, y donde quieren poner un muerto de venezolanos. Y eso es lo que se condena, esa violencia, que no conlleva a ninguna solución. Eso es una tragedia y desgracia para nuestro pueblo. ¿En relación, qué información tiene en relación a los hechos que se suscitaron en Urbe, temprano? Si es cierto que hay personas heridas, Polimaracaibo tuvo algún tipo de actuación acá. Polimaracaibo la que estaba acá en la madrugada permanentemente, ya no desmayamos, porque estamos en las intersecciones, controles viales, 29 semáforos que estamos cubriendo en el terminal de incautaciones de drogas. Mira, nos hemos partido, nos hemos repartido por toda la ciudad para brindar esa paz y la tranquilidad. Y los maravinos desean. Allá en la urbe rescatamos una gandola que la gente no la tenía retenida. Y aquí vamos a pasar a Palayma, que tenemos información que también tienen otra, a tratar de negociar con nuestros equipos, con nuestras gruesas y rescatarlas y sacarlas de esa área de conflicto. Lo que pedimos es a la gente que tenga sensatez. Ese no es el camino. El camino violento no conlleva ninguna solución ni a ninguna salida como ellos pretenden en hacer. Muchas gracias.